Hola, yo soy Carlos, guitarrista de Sion Estéreo, una agrupación dedicada a hacer música electrónica con rock, funk, hip hop, pues más es como una mezcla de gustos musicales de los integrantes. Metemos un poco, la salsa está muy, muy, muy presente. Industrias culturales para nosotros en el caso de Sion Estéreo fue el salvavidas, el salvavidas que necesitamos en un momento, creo que, crítico del grupo. Ya, pues la historia es que ya llevamos un tiempo, vivimos en Bogotá, volvimos un poco cansados de remar y remar y se convertía cada vez, como que, ay, pues ahí está el bar, si querés toca date a conocer. Y yo, ay, pero es que acabamos de ganar premios shock, esto no. De un momento ya apareció la industrias culturales y te dio unas herramientas que nos sirvió para volver a sentir otra vez que si hacíamos algo que producía, no solo energía, alegría o momentos, sino podía producir dinero. Y así, creo que fue un salvavidas para nosotros, industrias culturales fue un salvavidas. Fue algo que ha ido cambiando la mentalidad de los artistas en Cali, que solo no podemos. Y en algún momento en Cali se decía que perro come perro y ahora ves y no importa el género, no importa, ya todos somos muy unidos, nos estamos apoyando. Entonces creo que fue cambiar esa mentalidad de apoyarnos entre nosotros. Lo que yo no hago lo hace otro, lo que el otro lo puedo hacer yo. Y esa es la más importante. La otra es darte herramientas que no te dan, si no es en una universidad, por ejemplo, saber negociar o saber cómo estás formando tu agrupación. Por más que sea un proyecto artístico, necesito una formación de empresa. Tener una misión, una visión, una línea de acción, cómo lo vas a vender, a quién vas a llegar. Todo eso lo tiene que tener uno muy claro y creo que nos lo ha dado y ha servido mucho. O sea, no se está improvisando, de verdad. Se está tratando como una empresa y los resultados se ven. Ya no te tratan como que, ah, sí, el muchacho que toca guitarra. Ya te tratan como una persona que está haciendo algo importante por la ciudad. Y creo que se está haciendo historia, siempre lo he dicho. Creo que se está haciendo historia en Cali con el proyecto de industrias culturales. Antes, si un estéreo tenía, pues, algunos elementos que, pues, como apoyos gráficos de la parte de diseño y todo eso, pero faltaba lo que te decía, como esa relación entre los que hacían el video, los que, como la cadena de valores, ¿no? De hacer música o alguna expresión artística. Era más difícil porque, digamos, que se agotaban los recursos. Puedes tocar en los bares, los mismos bares, y ya como que, ¿para dónde más? Tocaba migrar a otra ciudad, tal. Ahora no, ahora creo que si tocas, te apoyas, entonces se va enriqueciendo, todo se está armando y se está volviendo robusta la industria cultural. Entonces, ya se está mostrando que se está rotando, la gente está conociendo, ya la gente comúnmente no le importaba si aquí hay grupos o no quisieran esto. Ahora le dan una importancia, o por lo menos se está generando eso. O sea, como esa inquietud de qué está pasando en Cali. Y lo importante es que lo tengan con un cierto respeto de que, ah, no, hacen música o pintura, teatro, cualquier cosa. Es cultural y cultura es desarrollo, seguro. Como lo más importante es que se está dando valor a lo que se está haciendo en Cali, a lo creado en Cali. O sea, la mano de obra caleña. Pueden buscar Sion Estéreo en www.sionestereo.com Facebook Sion Estéreo, Google Sion Estéreo, todo dice Sion Estéreo, Z-I-O-N-S-T-R-O Y nada, pues que chequeen no solo a Sion Estéreo, a todas las demás expresiones artísticas que tienen industrias culturales, que en realidad es muy interesante, la gente puede verlo y dice, ay, ve, no creería que se haría esto acá. A veces es triste, pero no podemos permitir que lo vean más los de afuera que los mismos caleños. Tenemos que ver lo que hay acá.